¡Suscríbete al canal! Esto debe generar una auténtica barbaridad. Si con los prismas estoy generando el 45%, yo creo que esto me va a generar, pues eso, el 45 pasará a este, ¿sabes? De 200 billones, yo creo que a 400, mínimo, ¿vale? Como mínimo. Casi 40 legacies, por lo cual, si conseguimos un combo de 7-7-7, es muy posible que lleguemos a 50 de legacy y haga reset, ¿vale? Quizá debería hacerlo con 100, pero me va tentando hacer un reset ya, tío, con un 50% más. Me tienta, ¿sabes? Me tienta. ¿Lo voy a hacer? No sé, dadme consejos. Igual no renta, ¿no? Hacer un reset ahora. Quizá debería esperar a 100. No me falta mucho, ¿eh? O sea, es que no me falta mucho tampoco. Me faltan 61 de legacy. Sí, que eso con un par de por 7-7-7s lo consigo seguro. No he avanzado mucho del episodio anterior a este. Solo de esos 5 prismas, un par de condensadores y tengo, bueno, las plantaciones que no las he mirado. El jardín. Bueno, mira, Baker's Wheat. Efecto 1% de esto y 1%. ¿Y esto qué hago? Lo recojo. ¿Tengo que recogerlo? Average lifespan, maduration. Momento, es que no sé muy bien cómo va el tema este de las plantaciones. Voy a ponerlo en español. Efectos de la planta, 100%. Puede reproducirse. Caerá en semillas al cosecharla. Se descompone en una hora nueve minutos. Cinco tics. No entiendo lo de los tics. Duración media, tres horas. A clip para recolectar. Efectos de la planta, 50%. Esto es una flor. Ah, no. Está en madurez y esto está en flor. Esto está madura ya, ¿no? Vale, ¿y qué he hecho con eso, gente? ¿Qué he conseguido cosechándola? No he conseguido nada. No entiendo, tío. Inservible, puede que alcance las plantas cercanas. Crece en los hoyos vacíos. Se propaga fácilmente. Voy a poner una de estas. Pero sigo sin entender del todo cómo funciona este chisme, ¿eh? Sigo sin entender, bueno, prácticamente nada cómo funciona esto. No lo entiendo, tío. Vale, me pongo el juego otra vez en inglés. Y muteamos esto. Y nada, a esperar a que me salga una galleta dorada. A ver si es un 777 con un poquito de suerte. Si me sale un 7x7 y me sale un 777 en la mano, ya está. Es que ya estaría. El mejor combo del juego. Eh, podría mejorar los prismas también. ¿Cuánto cuesta? 21. No, no puedo. A ver, poder puedo, ¿sabes? Pero no merece la pena. Merece la pena más comprar el Chainsmaker ese. Chainsmaker. Suena tan bien, ¿no? Suena poderoso. También podría darle lo de 5 de magia. Que cueste la mitad, pero con el doble de posibilidad de que sea un destino malo, ¿sabes? También podría darle eso, pero igual no renta tanto. Tintinti. Tintinti. Venga, una galleta dorada. Hombre, no cuesta tanto. Dámela, 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 dámela. Ayer me salió un combo, por cierto. Ayer me salió un combo. O sea, me salió un combo, quiero decir, que me salió una galleta dorada y luego otra. Y era como... Y ponía Chain. ¿Sabes? Como encadenadas o algo así. Y yo, what? He flipado un poco en colores. Venga, hombre, dame una galleta dorada, por favor. Quiero activar el destino. Tengo un montón de mejoras ahí por comprar. Tengo lo del Research. Las abuelas son el doble eficiente. Esto cuesta cuatro cuatrillones. Si me sale el 777, lo pillo, ¿vale? Y por cada mejora que vayas consiguiendo, te va desarrollando otra y así todo el rato. Lo que pasa es que no comprendo del todo cómo va el tema de... O sea, ¿cuál es la diferencia? Quizá me lo hayáis puesto en el vídeo anterior, pero no lo he visto. Bah, galleta. Vale, vamos a probar, ¿vale? Vale, Promising Fate. Es una buena. Es una galleta buena. A ver. ¡Toma! ¡Qué rico el 777! ¡Vámonos! Vale, tenemos al Changemaker. Lo tenemos, tenemos al Changemaker. Y el Legacy subiendo también, ¿eh? Como la espuma. 40. No creo que llegue a 42 del Legacy, ¿eh? Nada, ni de coña. 42 no. Se caerá a la mitad. Ojo, pues ha subido. Ha subido bastante. Pues tenemos al Changemaker. De casi 200 billones a... 322. Bueno, tampoco tanto, ¿no? Es que ni la mitad. O sea, perdón, ni el doble. No ha sido ni el doble el Changemaker este. Míralo, es como un arpa, ¿no? Bueno, no sé muy bien qué es. Voy a dar uno de estos. Un Subarloom de estos. Pues tengo el Changemaker y tengo también... Esto. Research has begun. You're been gone, no sé qué. Está haciendo experimentos, dice. Supongo que ahora lo suyo sería esto, ¿no? El Gen Polish. Así que a estas alturas ya me cuesta un montón. ¿Veis cómo cuesta tanto? O sea, ya me cuesta mucho conseguir mejoras. Y conseguir otras estructuras. Si no es con 777. Si no es con un 777, no me sube, tío. Porque mira qué lento sube. ¿Lo veis? Yo creo que tengo que hacer Reset ya, chicos. Yo creo que voy a tener que hacer un Reset ya, ¿no? Vale, tengo... Ascender no sé qué. Te dará 41 niveles de prestigio. O sea, más 41% de Cookies por segundo. Y 41 Heavenly Chips to Spend. Eso no sé qué... Lo de las Pepitas Celestiales no sé lo que es. Necesitas 1,6 Quatrillion. Vamos a esperar un... Un combo más. Un par de galletas doradas. Quizá una mano más del destino. Vamos. A ver, debería esto, ¿sabes? Debería darle esto. Que los prismas generen el doble. Es que un prisma me está... O sea, 5 prismas... Tampoco es tanto, ¿eh? Que generen el doble de 88 billones a 170 y pico. Hombre, me pondrían más de 400 billones. Pero claro. Me está costando el error, ¿eh? Hacer el Legacy. Las torres son el doble eficiente. Porque las torres me están generando, ¿cuánto? El 0,2. Es que... Gastarte un cuatrillón ahí... Duele en el pecho, ¿eh? Duele bastante. Edificios, a ver. 300 trillones. Cuatrillion, trillón. Cuatrillion, trillón. Cuatrillion. Voy a darle a esta, que no lo voy a notar. Supongo que 40 shipments serían... La ruina, ¿no? 5 Time Machine. ¿Qué me costaría eso? Bastante, ¿no? Condensadores antimateria. Podría llegar a 10 condensadores antimateria. Toma, 10. Vale, 20 Time Machine y 10 condensadores. No me ha subido casi nada, ¿habéis visto? O sea, no ha subido casi nada de aquí. Casi 400 billones. Prismas. Cuatro cuatrillion. Es que ya me cuesta mucho comprarme un prisma, o sea... Si no me salen multiplicadores no puedo comprarme un puto prisma, tío. Tengo que ascender, chicos. Y ver qué es lo de las pepitas esas y cuánto puedo mejorar al ascender. Creo que sí. Creo que voy a tener que ascender. No tengo ya otras soluciones. Vamos a esperar otro combito. Más chips doradas. A ver qué tal. Mira, acá hay una. Tus 200 cursores... Vale. 2.000% por un minuto. Hostia, cómo suben. No sube como el 777, pero oye, sube bien, ¿eh? Me está subiendo el Legacy, ¿eh? Vamos a por los 42 Legacies. Se vienen los 42 Legacies, ¿eh? Llegamos al 4 trillion. 8.000 trillions. Ah, claro, que además generó mucho más. Están busteados los cursores, claro. Y... 42... 42 Legacies. Es que me gustaría llegar a 50 Legacies, ¿eh? Me gustaría hacerlo en 50, más que nada porque me da toque. Un número como 42. Si fuese 45 tiene un pase, pero 42... Me duele un poco en el pecho, ¿no? A ver, los suyos es con 100. Los suyos iría a hacerlo con 100, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué pillamos? ¿Puedo pillar 10 de algo? Algo que merezca la pena. 10 portales. Skull of Sorcery. Es que no merece mucho la pena esto, tío. Me merece más la pena darle 10 portales. Aunque los portales me dan solo el 1,6%. Trillions. Las granjas. Wizard. Creston. Despelle, pick a random building, you can afford if you had twice your green cookies and give it to you for free. Ah, vale, claro. Te da cualquiera de estos gratis. Y si falla, te lo quita. Te puede quitar esto, ¿sabes? No. Me gustaría dar uno de estos. Pero ahora sé que esto es lo mejor. La fuerza de la mano del destino. Forzar mano del destino, esto es lo mejor, tío. Pero me gustaría dar uno de estos, tío. Por ver cómo es, ¿no? Tío, pero dame multiplicadores. Hostia, y todavía hay dos más por debajo de este, ¿eh? Genera galletas del aire, ¿no? Crea galletas del aire. Qué fuerte. ¿Y estos dos qué serán? Madre mía. Cien abuelas son un sextillion. Qué fuerte, tío. Cuatro cuadrillones. O sea, la máquina del tiempo que ya la he dejado súper atrás. Diez máquinas del tiempo. Diez. Cuatro cuadrillones. Es que ya no puedo seguir subiendo más, ¿eh? Podría intentar llegar a cien shipments. Pero, uff. Uno coma siete. Uno coma cinco alchemist. Que me generan uno coma tres. Los portales, uno coma seis. Y a doscientos farm. Podría llegar a doscientos farm. Uff. Uno coma siete. Necesitaré como cinco... Cinco cuadrillones, ¿no? Más o menos. You're lucky cookie. You're lucky cookie. Mira, un gatito. Noventa cuadrillones. Diez cuadrillones. Es que... Ya es mucho, gente. Cincuenta. Si me sale un combo de por siete más siete siete siete. Si me sale eso, puedo comprar cualquiera de esas mejoras. O comprarme más cheesemakers de estos. Si no, olvidad... ¿Cuánto? ¿Quién de setenta y seis? Ah, vale. Son diez. Escuches, Mike. Me vale veintiocho cuadrillones. ¡Qué locura! Ah, bueno. Y no he invertido nada aquí, ¿eh? Esto no... No lo he hecho. Es un por siete. Durante dos minutos y pico. Pero mira qué lento sube. Como para llegar a cuatro cuadrillones. No puedo. Es que no puedo llegar a cuatro cuadrillones así. Ni de coña, vamos. ¿Dónde tenía yo inversiones? Ah, vale. En las dos primeras, ¿no? Y en la sal. Lo único que sigo sin entender del todo cómo va esto, pero bueno. Si vendo el que tengo, ganaré un trillón. O sea, que no hay nada, vamos. Voy a cortar esto. Vale, gente. Voy a intentar el combo. ¿Vale? Con la mano del destino. Si no sale la mano del destino, creo que haré un legacy. Y vemos el primer legacy de la partida. ¿Vale? O quizá lo dejo farmeando un poco, fuera de cámara. Y para el siguiente vídeo, con cien legacies, si consigo llegar a cien legacies, hago el cambio. Igual sería lo mejor, ¿no? Es que llegar a cien legacies me va a costar días. Días, literalmente días. No sé qué hacer, ¿eh? Puedo comprar diez portales. Sí. ¡Ahí va! Mira, una mejora. ¡Puedo comprar diez portales más, joder! A ver, llegar a doscientas granjas. O cien shipments, cien envíos. ¡Quieto! ¡Oh, bebé! Tenemos el combo. ¿Lo veis cómo sube? Logro es bloqueado. Infinite Bakery. Vale, acabo de perder el por siete. Me ha salido antes. Me ha salido cuando se me estaba agotando el por siete. ¡Qué pena! ¿Pero habéis visto cómo han subido los quadrillions? Han subido, vamos, de locos. ¿Veis? Es que si no te sale esto, olvídate, tío. Infinite Bakery. Esto de aquí. A cien quadrillion cookies en una ascensión. El otro es clickástrofe. Cien quadrillion cookies con clicks. Vale. Dos logros más, ¿no? Qué rico, papi. Tenemos noventa y un logros. ¿Cómo podremos llegar a nueve logros más? A ver, supongo que tendré que comprar un Prisma. Un Chainsmaker. O esto. O ambas cosas. Puedo comprar ambas cosas, creo, eh. Vale, 500 Billion. Perfecto. Y un Chainsmaker más. 600 Billion. Joder, como acabo de boostear ahora, eh. He subido el doble. Vale, maravilloso. Qué guapo. Uf, qué bien, ¿no? Pues hemos subido ahí el doble, tío. Alchemist y Wizard. ¿Puedo darle de esos? Mira, 10 granjas. Perfecto. Quiero llegar a las 200 granjas. 200 granjas. Y 100 envíos, ¿vale? Vamos a por ello. Uf, Dios. Ese por 7 y por 777 improvisados. Han sido improvisados. Porque me quedaba muy poco el de por 7 y me salió el por 777. Qué suerte, tío. Qué suerte. Ojalá podamos repetirlo con la mano esta del destino. 620 Billions. O sea, hemos duplicado prácticamente. En medio segundo hemos duplicado. Lo generado. Mira, 50 Legasys. ¿Estamos en cuánto? ¿En 42? Estábamos en 42 hace un momento, ¿no? 50 ahora. Voy a esperarme a 100. Chicos, va a ser mucho mejor redondear a 100. Hacer una ascensión con 100. Va a ser mejor, ¿eh? Aunque tenga que farmear fuera de cámara lo más grande. Lo mejor va a ser... Un por 100. Mira, eh, eh, eh. Vale, un por 7. No está mal. Hombre, preferiría el por 777. No te voy a engañar, pero... Un por 7 no está mal. ¡Ay! 4.343 trillions. La arcaña. Vale, ahora llegamos al cuadrillo mucho más rápido, ¿eh? Ahí está, el cuadrillo. Uf, pero para las granjas necesito 7 cuadrillo para llegar a las 200 granjas. Quiero llegar a las 200 granjas. Mira, 10 portales podemos tener. Un momento. Voy a comprar 10 bancos. 50 legacies. ¡Qué guapo, tío! Hemos conseguido, creo que 8 barras de legacy, ¿no? Pues estamos en 42, si no me equivoco. Hay otra mejora ahí pendiente por coger. Ah, y la leche se mantiene, ¿no? Esta leche se mantiene, ¿verdad? Porque los logros no los pierdes. Pierdes las mejoras, pero no los logros. Por lo cual, la leche la mantendrás. Imaginaos. Uf, necesito mucho para... Para los 20 envíos que me faltan. Y las 10 granjas. 7 y 7, 14... Me faltarán por lo menos 30 quadrillion. 30 quadrillion para hacer las 200 granjas y los 100 envíos. Para redondearlo ahí. Lo que puedo hacer es dejar esta noche el PC encendido con el autoclicker. ¿Sabes? Podría dejar el PC encendido con el autoclicker. Y seguramente en 8 horas que vuelva al PC. Tenga ya... ¡Buf! Un montón de pasta. El problema es que no podré cliquear en ninguna galleta dorada. Pero oye... ¿Sabes qué estaría guapo? Una mejora que cliquase en las galletas doradas. Que tuviera cierta probabilidad de hacer clic sola en la galleta dorada. ¿Sabes? Para cuando dejas el juego farmeando... Haga clic. Pero igual eso es un poco fumada, ¿no? Vale, tengo casi la magia. Pero voy a esperar a tener 50, ¿vale? Va a ser lo mejor. Esperar a 50. Para que al acabármela no se quede en cero. Ahí está. Podría darle lo de reducir el coste, ¿eh? Jugármela. Me la podría jugar, ¿qué esis? No hay huevos, ¿o qué? Véngase por 7, bebé. Dame el por 7. Dame el por 7, 6, 7. Dámelo. Tiene que ser una dorada ahora, en breve. Dame el papito. Dame el por 8, 7. Dame el por 8, 7. Dame el por 8, 8. Dame el por 8, 9. Dame el por 8, 8. Dame el por 8, 9. 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 80 hechizos ya. 79. ¿Quién está? Vale, un por 7. No está mal. Tenemos un por 7. Igual me la debería jugar, ¿eh? Voy a esperar un poquito. Que baje el tiempo de la galleta. Para que se genere más magia, ¿eh? Voy a dar tiempo. Total, tengo dos minutos y pico todavía. De buffo. Hay tiempo. Voy a ocultar esto. Y esto también. Voy a dejar estos dos. Los que más generan. 46 de 50. Vamos, dame los 4 magias que me faltan. Las 4 magias que me faltan son como... Minuto y medio, creo. Cuando el buffo esté a un cuarto, le doy. Es para rascar más magia, ¿eh? Y ahora, al utilizarle... Que no se me quede pochete. Se viene, ¿eh? Me da en 48 de magia. Ahí está, 48. Vale. Promising Fate. ¡Toma! ¡Qué suerte! ¡Qué puta suerte! ¡Mirad el Legacy! ¡Mirad el Legacy! 3,9 quadrillion, me ha dado. ¡Mirad el Legacy! ¡Mirad el Legacy! Este es el combo. Este es el combo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué absurdamente bonito es! Pues nada. 70 Legacies. En un momentito, ¿eh? 70 Legacies en un momentito. ¡Ay! Y bien. Ese es el combo, chicos. Fractal Engine. Y hay dos más todavía. ¿Puedo comprar un Fractal de esos? 294. ¡Uf! ¡Qué poco ha faltado! ¡Qué poco ha faltado, eh! Para un Fractal de esos. Prismas son el doble eficiente. No merece la pena, ¿no? El Prisma me da... ¡Uf! Gatito. Vale. Lo primero es esto. Ok. Tenemos ya 200 granjas. 550 Trillion. Toma. 200 granjas. Cheapment. Igual esto deberíamos dárselo, ¿eh? O los Cheese Makers. O los Chance Makers. No sé si darle Chance Maker. ¿Cuántos dan los gatitos, gente? ¿Dónde están los gatitos? Aquí. Ah, pero perdón. Kit Multiplayer, 3,9. 309, perdón. Pero ¿cuánto da cada gatito, tío? 100% no. 100% no es, ¿no? Demasiado. 100% es mucho. Vale. 100 envíos. 50 portales. Vámonos. Mis máquinas del tiempo están busteadas, no sé qué. Nah, pero no genera nada, tío. Multiplicamos los prismas. 560, sí. Y... Un Chase Maker más. Ya estaría, ¿no? Y nos sobran unos cuantos cuadrillones todavía. A world filled with cookies. A ver. ¿Qué es eso? One trillion cookies per second. Hemos superado el trillón. El trillion. El trillardo. Vale. De 620.000 a un trillardo. ¿Qué os parece? Estábamos en 300.000 hace 10 minutos. En 300.000 billardos, ahora estamos en un trillón. O trillardo, como queráis llamarlo. Por el combo. Es que si no te sale el combo, olvídate. Si no hay combo, no hay... No hay fiesta. Literal, ¿eh? 10 Time Machine, 4%. El fractal, este son 6 quintillones. Ah, perdón. Eso es porque estaba en 10. 300 cuadrillones. El fractal engine. Nah, voy a hacer el reset con 100 Legacies, chicos. Con 100 Legacies es mucho mejor. Prismas. Bueno, creo que lo hemos aprovechado bien, ¿no? 1 Trillion. ¿Y estamos cuánto de logros? 95. Me faltan 5 logros. 5 logros que pueden ser 50 máquinas. 50 antimaterias es demasiado. 10 prismas, quizá. Bueno, pueden ser 200 minas. Pueden ser 650 y 200 de estos. Aquí serían 3 logros más. Que esto va a costar, pero bueno. Lo dejo farmeando y ya está. Vale, pues lo dejo por aquí, chicos. Ha estado brutal, ¿eh? Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente, chaito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!